Hola usuarios del youtube vamos a jugar gotham city impostor estos son conozcamos a gotham city impostor que hace tiempo que no hacemos algo voy a borrar este morito porque está wedeando marca de agua que se le ocurrió el cero bueno jugar ahora este soy yo hace tiempo hace dos semanas que no me ven, creo que este vídeo se va a subir ya estoy grabando estoy con lente ahora ya parece que encontré una partida vamos y quiero ser un batman quiero ser un batman quiero ser un batman quiero ser un batman por favor no te caigas no te caigas estoy transmitiendo en vivo por favor ojalá que esto salga bien y no me distraiga mi máster de agua mi cámara y todo lo demás la mierda partí 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 a ver qué voy a hacer voy a ser un atacante no más mira ese batman tan lo lane tiene un parchao de puta cualquiera si es batman bueno este juego para que se hagan la idea es como un team fortress con un chico malo era una granada no era una dinamita este juego es como team fortress como va mi conexión ah esta normal este juego es como un team fortress pero con pero más más así más rápido más más entretene más movido no me eché uno me echaron me mataron ya bueno no importa mira vaya su feo bueno esta es la team pelea de batman contra joggers si aquí es amuso batman y batman dispara bien oye vamos bien ah micrófono vamos bien este me lo cago este me lo cago todo el culo de golpe estoy tan animado ese año es que no juego años y solo pasaron dos semanas sabes que voy a ponerle pausa porque me voy a dejar esto un poquito el micrófono porque se está sobre sobre ahí 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 no me ha matado no me ha matado perfecto el micrófono se ha echado un poquito más fuerte puedo colgarme por las paredes como como spiderman y es decir como spiderman bueno como batman como batman no se colgaron por acá bueno puedo alisarme por las paredes ahí si ¿saben que estoy arrasando? es una cosa increíble... mierda es una cosa increíble que esté arrasando ah ya ahora perezco como spiderman puedo tirar granada es una de la de la de la de la de la de la gente una de la de la de la de la gente donde hay jokers puedo golpear hay un jokers estoy... estoy cabrón me hace bien no jugar ¿sabes qué? yo no voy a jugar por un año estoy demasiado bueno no me van a matar tanto pero tengo poca vida mierda ya tenía para cambiar no veo sus comentarios cabrón, me disculpo, estoy un poquito excitado ya, estoy excitado mejor que el sexo, mentira, no me crean, nada supera eso creo que hay un joker muerta el joker se metió el joker vamos, vati chica, vati pene, no sé aguantadme, tengo 43 minutos de estar, hermosa demo mierda, puta, se me mataron las balas lo que nunca debe pasar en el juego perfecto, matar de espalda es lo más gay que te puede pasar, pero no importa esto es cabrón esto es cabrón, esto es cabrón, no me lo puedo creer, no me ha caído tanto dios mío, que me está pasando, me hace bien no jugar soy el único wey en el mundo que me lo hace bien, que me lo hace bien jugar yo estoy matando más que la crista no lo creo esta wey es mágica la estoy grabando no estoy grabando, cierto cuando me mataron, estoy grabando, cierto si estoy grabando, perfecto estás asustado, si me imagina que no estuviera grabando me pongo a llegar aquí mismo ya, a ver donde hay jokers ahí hay jokers me da miedo cuando no veo nada me da miedo hay un batman y dale... me da en Sidney y hay un Spider-Man que mierda le pasa wey ha murió eso wey buena buena estoy vivo cúrate debo estar más la que me vas a jugar para que no me maten no, no debo ser eso, no tengo tanto lag Tengo un lag normal, mierda Esto va a jugar una sola partida para que conozcan el juego Porque está buenísimo el juego Me encanta este juego, no lo veo en el menú porque me veo mi cabeza ahí Pero no importa Todo se va para que me vean porque alguno no me tiene que ver Mierda ya Estamos partiendo súper bien No importa, tengo Tengo al menos una buena racha al principio del video Así que no me siento tan noob Hay un joker, hay dos jokers Voy a salir de acá porque me gana el papilar Bien Bien Pero como es el joker weon Pon la chucha, tengo un equipo de lelure weon Bueno, eso ha sido Weee, salí yo, salí yo Salí yo weon No me lo creas weon, puedo hacer algo Puedo hacer movimiento pelvico, no puedo hacer ni nada más, perfecto Mis méritos, subí nivel 2 No tengo que mierda en highway Highway school y tengo mi tarjeta de visita Bueno, eso ha sido el juego Conozcamos a Gotham City Impostor Espero que les haya gustado Bastante corto, pero entrete Eso, cuídense, adiós Si compras ahora botán si bien potes por laqueártelo No me digas No me digas, podré creármelo en serio Adiós Este juego está Este juego está para Steam, para PC Para Play 3, Xbox 360 Y no tengo idea si está para mal Eso, adiós Y no me digas